La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Pero Cristo ha querido que por encima de todo, en su imagen del Divino Corazón, esté enclavada la Santa Cruz Todos sabemos que la Cruz nos habla del misterio de la redención En el cual el mismo Dios hecho carne, Jesús, el Verbo Encarnado, dio su vida en rescate por muchos De aquí que lo primero que nos tiene que traer a la memoria, esta Cruz, es el amor de nuestro Dios Quien amó del modo más perfecto que existe según Él, dando la vida en rescate por sus amigos más íntimos Eso somos nosotros Pero también esta Cruz nos habla de nuestras cruces Que son aquellas dificultades que aparecen cada día en nuestro camino al cielo Y que nos pueden hacer frenar en el camino del bien Así como también nos pueden llevar a crecer tanto Que podamos ser contados entre el número de los santos En este sentido, la Cruz sigue siendo un algo misterioso Pues es instrumento despreciable, por un lado, pero sumamente benéfico, por otro Es dureza que nos dará suavidades Es dolor que nos procurará consuelos Cada día el Sagrado Corazón lleva esa Cruz clavada sobre Él En signo de que tenemos que aprender a cargar con nuestras cruces cotidianas Sin desesperar Tenemos que ver la Cruz con ojos de fe Que son los mismos que llevaban a Tomás de Kempis, el autor de la imitación de Cristo A exclamar En la Cruz está la infusión de la suavidad soberana En la Cruz está la fortaleza del corazón En la Cruz está el gozo del Espíritu En la Cruz está la suma de la virtud En la Cruz está la perfección de la santidad No está la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna Sino en la Cruz Y luego de estas reflexiones Alentaba a tomar la Cruz con decisión diciendo Toma pues la Cruz y sigue a Jesucristo E irás a la vida eterna Él vino primero y llevó su Cruz Y murió en la Cruz por ti Porque tú también la lleves Y desees morir en ella Porque si murieres juntamente con Él Vivirás con Él Y si fueres compañero de la pena Serás compañero de la gloria Mira que todo está en la Cruz Todo está en morir en ella Y no hay otro camino para la vida Y para la verdad Y la entrañable paz Sino el camino de la Santa Cruz Y de la continua mortificación Es por esto Que no podemos seguir actuando como carnales Respecto de las cruces de la vida Si es que somos fieles devotos del Sagrado Corazón Es Él quien quiere que carguemos con nuestras cruces Que las llevemos por alegría Es muy triste ver a tantos cristianos Hoy en día Que se entristecen De aquello que debería alegrarlos Parece que se han olvidado Que los santos Día y noche le pedían a Dios Que le enviase más cruces Más dificultades Nos alienta el corazón del Señor A no llorar Al recibir los mayores bienes Que Él nos envía Como son las cruces Recordemos Que las batallas más duras Están reservadas Para los mejores soldados Y que San Pablo dice Que es necesario Que pasemos por muchas cruces Para poder entrar En el reino de los cielos Terminaba El capítulo en el que habla de la cruz Tomás de Kempis Diciendo Nuestro merecimiento No está Ni la perfección De nuestro estado Tampoco En muchas consolaciones Y suavidades Sino en sufrir Grandes pesadumbres Y tribulaciones Porque si alguna cosa Fuera mejor Y más útil Para la salud de los hombres Que sufrir adversidades Por cierto Cristo lo hubiera enseñado Por palabra Y ejemplo Más Él Manifiestamente Amonesta a sus discípulos Y a todos Los que lo desean seguir Que lleven la cruz Y les dice Si alguno Quisiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Así que leídas bien Y escudriñadas Todas las cosas Sea esta La última conclusión Que por muchas tribulaciones Nos conviene Entrar en el reino de Dios Con espíritu de fe Pidamos en este día A la Virgen Dolorosa Que ella se digne Pedirle a su hijo Crucificado Que nos bendiga Abundantemente Con la cruz Y con la fuerza Necesaria Para llevarla Como valientes soldados De tan gran rey Con la cruz